En una nueva clase, esto es con respecto a procesos de fabricación y eficiencia operacional. Bueno, este tipo de asignaturas se les pasa a los ingenieros civil industriales, que son los que más utilizan la eficiencia operacional en las industrias. Aquí tenemos un problema que dice lo siguiente. En una fábrica se desarrolla una producción de un producto metálico. Para la confesión del producto se utilizó personal del turno B. La cantidad de operadores de la máquina es de 8 operadores. El personal turno fue observado en 10 ocasiones. La supervisión se realizó con el fin de tomar el tiempo que se ocupaba en la fabricación del producto y las posibles fallas del sistema. La cantidad de piezas a fabricar es de 800 piezas. Bueno, la demanda son 800 piezas, horas al día, 16 horas, y los minutos al día, 960. Los 960 salen de multiplicar 16 por 60, ¿no es cierto?, por 60 minutos. Una hora tiene 60 minutos. Entonces, ahora nos vamos al cuadro, al cuadro en donde se observaron a los distintos operadores en distintos tiempos para ver cuánto se demoraba ellos en la fabricación. Vamos ahora a la tabla. Aquí tenemos la tabla. Dice, cuadro operacional de eficiencia de producción. Número de tiempos, del 1 al 10, el operador A. ¿No es cierto?, todo esto está considerado con minutos, por si acaso todos los tiempos que se le tomaron a los operadores fueron en minutos, operador A, operador B, operador C, operador D, operador E, operador F, operador G y operador H. Entonces, ahí tenemos 8 operadores de la máquina. Aquí, bueno, tenemos el TAC, que el TAC es una herramienta que se utilizó mucho en Alemania para ver, ¿no es cierto?, la cantidad de producción que hacían los trabajadores en las industrias, en las fábricas. Y el TAC tiene relación con el tiempo total disponible, ¿no?, partido o dividido por el volumen requerido de producción. En este caso, el tiempo total disponible, lo vamos a determinar aquí, minutos al día, ¿no es cierto?, tenemos entonces 16 horas por 60 minutos. Y esos son 960 minutos. 960 minutos, me refiero yo, el turno, ¿no?, el turno fue de, decir, para la fabricación del producto que se necesitaba, ¿no?, son 960 minutos. Y son 800 piezas, ¿no?, por lo tanto, el TAC, tal como dice arriba en el título, aquí en el TAC, tiempo total disponible dividido por el volumen requerido. Entonces, acá, hacemos lo siguiente, el tiempo total, ¿no es cierto?, son 960. Y eso dividido por el producto que se va a fabricar, que son 800 piezas. Y eso nos da 1,2. El TAC es como una referencia, ¿no es cierto?, del tiempo que deben de devorarse los operadores para, para determinar, ¿no es cierto?, lo que se va a utilizar en el tiempo para fabricar las piezas. Entonces, acá tenemos, ¿no es cierto?, tenemos todos los tiempos que se determinaron los distintos operadores para determinar las piezas. Aquí, si ustedes se fijan, en amarillo, hay un número 6, que significa 6 minutos. O sea, algo pasó aquí, con el operador H, cuando fue supervisado en un tiempo determinado, la quinta vez, ¿no?, 6 minutos. Algo ocurrió acá, la máquina se la chapa de red y tal vez no fue tan rápida la reparación, ¿no?, por eso se ve ese 6, que es el más alto de todos los tiempos que se tomaron acá a los operadores. Entonces, acá sacamos nosotros el promedio para ver las toreadas y las piezas que cada operador puede hacer en 8 horas, 16 horas. El promedio, el promedio, se saca de la siguiente manera, se coloca la palabra promedio, ¿cierto?, que la tenemos ahí. Y se consideran todos los tiempos, en este caso, del primer operador, del 1 al 10, ¿cierto? No, de nuevo, 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 de nuevo. Todo operador que tenemos ahí, del 1 al 10, ahí sí. Y eso nos da 1, 0, 43. El color, por eso, sale automáticamente, porque ya programé esto para que salgan los colores con los distintos datos para que veamos en dónde hay una producción baja, en donde los tiempos son altos y eso lo va a mostrar en el mismo cuadro mientras lo vamos desarrollando. La tolerancia, ¿no es cierto?, tiene que ver, siempre y generalmente se da una tolerancia en la producción de un producto un 15% más del tiempo que ocupó él para ser un poco flexible y que el producto salga bueno, es decir, con una calidad óptima que el cliente lo acepte cuando venga a buscarlo. Esa es la idea de estos cuadros operacionales. Entonces tenemos ese memorio por un 15% más que se le da para ver cuánto, ¿no es cierto?, la tolerancia que tenemos para el producto. Las piezas, ¿no es cierto?, las piezas se sacan por el tiempo, es decir, en este caso 60 minutos que están acá, 60, y eso, ¿no es cierto?, dividido por la tolerancia nos va a dar la cantidad de piezas por hora. ¿Recuerda que una hora tiene 60 minutos? Entonces, estas son las piezas, son 50 piezas aproximadamente que tiene que desarrollar en este caso con el tiempo, el promedio que tiene el primer operador A. Las, aquí en el siguiente cuadro, piezas cada 8 horas, entonces tiene que hacer, porque recuerden que estas piezas por hora, 50, piezas por hora, 50, como 0,47, entonces en 8 horas, él debería de hacer 400 piezas, y en 16 horas, él debería de hacer con unas 800 piezas. Eso es lo que debería de hacer el primer operador, ¿no es cierto?, todo esto con la tolerancia que él tiene en este caso. Y como esto es una planilla Excel, es fácil, ¿no es cierto?, desarrollar lo otro, porque solamente se arrastran mal los valores, esto ya está programado, está programado hasta con los colores, ¿no? Para que nos entreguen, ¿no es cierto?, todos los datos que necesitamos nosotros para saber en dónde tuvimos bajas, bajas producciones de piezas, ¿ah?, en dónde las tolerancias fueron muy altas. con alcaldías, ¿no es cierto?, y la anterioridad de fresco pueden cometer, la anterioridad de fresco y, de hasta la anterioridad, así, lo que eclazce por bretzos... ... en orden, ¿no es fero, pero no usamos en qué Ya, entonces, lo cierto, aquí, en este caso, vamos a, tenemos ya la, todos los datos de el, ya, en este caso, voy a, ya, en este caso, en este caso, 60, no es cierto, dividido por, la tolerancia no va a dar la cantidad, pero aquí, eh, voy a arreglar algo yo, para que me la entregue, eh, la tolerancia, si no, esta no va a salir, ya, ahí está mejor, entonces, este, no es cierto, por, 8, y este, igual, por, 16, ya, ahí estamos mejor, no es cierto, sale ya, eh, en forma inmediata, lo que estamos buscando, ya, eso era lo que yo quería mostrarle a ustedes, ah, si ustedes se fijan bien, por ejemplo, acá, el, el promedio no es cierto, el promedio de los tiempos es 0.22, obvio que la producción es más grande, mientras es menor sea el promedio, la producción va a ser mucho más grande, tenemos 0.82, 1.015, o sea, 1.015 piezas, y esto es una producción muy buena, igual aquí, 8, 0.87, 3, ah, la producción no es 955 piezas, ah, comparado con el, con el primero que nos dio, 800, ahora, si ustedes se fijan bien en las piezas, por ejemplo, acá, aquí, aquí, 1,132, ah, tenemos acá, no es cierto, tenemos que, comenzando por acá, por esta parte, con los promedios, el 0.822, no es cierto, del operador C, y el 0.873 del operador F, son los mejores promedios que hay, y eso, obvio que hace que, la producción de piezas sea mayor, ah, que los demás, ah, ahora, aquí, en la tolerancia, en la primera, del primer operador, tenemos 1.19, ah, aquí estamos bien, 0.9, aquí también estamos bien, 1.19, aquí estamos bien, 1, aquí tenemos 1, 1, 2, ya estamos subiendo ahí, voy a, voy a, a ver, a ver, un poco, parece que aquí hubo algo, ya, no es cierto, entonces tenemos 1, 1, 2, se puede decir que, va a estar, pero acá, no es cierto, si te lo digas, es 1, 3, comparado con eso, y comparado con esto, es alto, 1, 41, comparado con eso, es alto, y 1, 7, este ya sobrepasó, ahora, aquí sobre el basor que resulta que casi ustedes se fijan bien seis minutos sin hacer una pieza fue demasiado bueno ahí hubo un problema de falla de máquina no es cierto y la máquina fue no fue reparada en un tiempo límite sino que se tomó el tiempo que se necesitaba y bueno y hizo que la producción fuera menor 546 en 18 horas comparado con los 400 de acá con respecto a las piezas todo lo que están con rojo no es cierto son valores que hacen que la producción sea menor en cada operador cierto por el tiempo promedio que ocuparon en hacer las piezas y bueno el mejor tiempo promedio como ustedes se fijan el 8 con 22 podemos aceptar hasta esta hasta 1 0 0 43 que es un buen promedio pero ya ha pasado de eso ya la cantidad de piezas que el operador vaya a hacer una fábrica disminuye este es un cuadro bien completo que se utiliza no es cierto en las industrias para determinar la eficiencia de los operadores con respecto a la producción de un determinado producto ahora la eficiencia con isaca en la capacidad de una máquina para fabricar y producir productos de calidad la eficacia y la efectividad de un trabajador para producir los productos en un tiempo determinado bueno aquí yo puse algunos comentarios y observaciones vamos a ver los comentarios de observaciones que yo puse el operador ahora no es cierto está dentro del tag time el tag time es 1.2 aquí lo tenemos es 1.2 no es cierto 1.2 minutos que ocupó en hacer un producto lo tanto eso es un buen tiempo en un punto 2 pasar una operación del operador b al c el operador b que ustedes se fijan tiene 1,3 o sea se pasó del tag no es cierto que nos indica a nosotros que este es el tiempo óptimo se pasó del tag por lo tanto hay que pasar una operación de operador b no cierto al c se fijan el operador se tiene una tolerancia 0 a 9 lo cual es mucho mejor que 1,3 en los comentarios 3 el operador de dentro del tag time el operador de a b c d el operador b está dentro del pet time 1,19 1,2 está cumpliendo con cierto el tiempo podríamos decir óptimo para hacer pura pieza de buena calidad en la 4 el operador el cuello de botella no es cierto a b s de el operador el cuello de botella y pasar esa operación al f a b c d e este es el operador es 1,41 la tolerancia es demasiado alejado del 1.2 del tag que es una referencia de tiempo y obvio no es cierto el operador tiene que pasarle una operación al f que el f e tiene 1 no es cierto como tolerancia con respecto al tag lo cual está muy bien y él no es cierto hacer otra pieza para que al final la producción salga en el tiempo determinado para que hay un tiempo para hacer todas las piezas el operador g no es cierto este el operador g dentro del pet time o 1.2 1.2 dentro del tag time el operador g y el operador h smaker presentó una falla mecánica duró cinco minutos en arreglar el problema obvio no es cierto el el operador bueno o sea aquí se fijan bien es el que menos fábrica de piezas tuvo 273 demasiado bajo con respecto al 400 piezas demasiado bajo y eso no es cierto va a repercutir en la producción de otro tipo de producto recuerden que el operador h no cierto tuvo 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 acá una falla de seis minutos de su máquina por lo tanto eso ocasiona no es cierto que su producción sea menor que los demás esta es una eso es un cuadro no es cierto bien completo con respecto a todo lo que se debe considerar en una fábrica de un producto lo pueden repasar todos volver a mirar el vídeo y yo creo que al final van a aprender a hacer un cuadro como este que es bien simple de de desarrollarlo no es cierto considerando todos los parámetros de todos los protagonistas para fabricar una pieza en una fábrica nos vemos en otro vídeo y espero que hayan aprendido algo más de ingeniería civil industrial